Como parte de la alegría de vivir en paz, el gobierno local de Potosí efectuó por primera vez en las calles del municipio el primer carnaval navideño, el cual distintas carrozas adornaban las calles centrales, transmitiendo ese ambiente navideño propio de esta fecha del año. Un día feliz para la familia de Potosí, estamos celebrando ahora el festival navideño, el desfile de carrozas navideñas. Esto viene a dar alegría a la familia, a dar tranquilidad. La familia Potosí, como no es nuestra Nicaragua, estamos en tiempo de paz, en tiempo de hermandad, y ahora estamos pues gozando todo de lo que es este momento, este acontecimiento tan bonito, donde todas las familias de Potosí y las diferentes comunidades, estamos ahora gozando de este lindo festival. 12 carrozas que están representando a todo el territorio de Potosí, a la zona norte de Potosí, como a la zona sur de Potosí, y aquellas familias que también quieren ver a paz, amor y tranquilidad en nuestro territorio, es nuestro Nicaragua. Estos ambientes son idóneos para que las familias tengan opciones para recrearse, y sobre todo pasar un momento muy agradable. La verdad es algo bueno para todas las familias de Potosí, que se ven ahí a traer bastante. ¿Qué te pareció de la distancia? Está bastante bien, te miras bonito. ¿Está bien? ¿Cuántos días de Navidad? Correcto, algo bastante bien para todas las familias. Está muy lindo, amor. Nunca, hasta este año que estamos viendo, que está todo, está bien bonito, alegre está esto. El gobierno local premió las tres mejores carrozas adornadas al finalizar el carnaval, con imágenes de Walter Sáenz, Sicto Carmona, Multinoticias. En la Navidad.